Para grabar en Audacity lo más recomendable es conectar a nuestro ordenador a través de los puertos USB, ya sea un PC o un Mac, una interfaz de audio. Una interfaz de audio no deja de ser una tarjeta de sonido externa que conectamos a nuestro ordenador a través de un cable USB y que conecta nuestra interfaz de audio con el ordenador codificando las señales analógicas en digitales para que Audacity las interprete. En muchos ordenadores vamos a encontrar también tarjetas de sonido integradas con entradas Micking, que es ese conector rosa que se ve en la foto. Este tipo de conexiones no es nada recomendable porque genera mucho ruido electrónico al tener incorporada la tarjeta de sonido en el ordenador, así que lo más recomendable es utilizar una interfaz de audio para grabar en Audacity. A esta interfaz de audio le vamos a conectar un micrófono. Los micrófonos se conectan a las interfazes de audio a través de un cable XLR. Estos cables se conectan a esos conectores negros que se ven en la interfaz de audio y la interfaz de audio preamplifica el sonido del micrófono, de forma que el ordenador recibe el sonido en forma de datos. Tenemos que utilizar una interfaz de audio porque los micrófonos de por sí no son capaces de preamplificar su sonido. Tenemos que utilizar algún tipo de equipo que preamplifique esa señal para que sea entendible por nuestro ordenador. Aún así, hay micrófonos USB que también los podemos utilizar y son muy utilizados y que se conectan a nuestro ordenador a través de un cable USB. Estos micrófonos tienen una interfaz de audio incorporada. Y por ejemplo, este modelo de la foto tiene en la parte de atrás un puerto USB al que conectamos al ordenador a través de ese cable y que preamplifica la señal convirtiéndola en digital, de forma que Doacity la puede grabar. ¿Qué es lo que se conecta? Gracias.